¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Comparte mi tormento Me vengaré Ha muerto un enemigo Destrucción enemiga Me vengaré Siente mi dolor Sin piedad Ha muerto un enemigo Sin piedad Ha muerto un aliado Comparte mi tormento Comparte mi tormento Comparte mi tormento Siente mi dolor No pierdas el tiempo Racha de asesinato Me vendaré Sufrá Sufrá Siente mi dolor Siente mi dolor Siente mi dolor Siente mi dolor No pierdas el tiempo Siente mi dolor 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 Siente mi dolor